En el marco del aniversario número 428 de La Rioja, se realizó la tercera edición de Mejor en Bici, una bicicleta participativa para toda la familia, con inscripción gratuita y premios. 500 ciclistas de diferentes edades recorrieron 30 kilómetros por las calles de la ciudad capital. Gobierno de la provincia de La Rioja